Entrégame ya tu amor Ya no me hagas suspirar Yo siempre te voy a amar Aunque te hagas telerogar Cuando tu cara lloví Tu pegueras para mí A aquel momento sentí Que solo vivo por ti A aquel momento sentí Que solo vivo por ti No sé cómo me perdí Pero ahora ya estoy aquí Y no he de quedarme así Pues tú ya eres para mí Mi negra ya no me corras Mira que ya estoy aquí Qué lindo se ven tus ojos Cuando me miras así Qué lindo se ven tus ojos Cuando me miras así Ven, entrégame tu amor Ven a darme tu calor Que el dolor me está bajando Hasta que atraje el balcón Ven a sol hacia el balcón Si te está cantando Entrégame ya tu amor Ya no te hagas telerogar Yo te prometo, negrita Que no te voy a fallar Que no te voy a fallar Yo te prometo, negrita Que no te voy a fallar A tu padre tienes miedo Pero no sabes de mí Yo a tu padre no le temo Si para morir nací Si quieres yo veo a tu padre A que te sientas feliz Y si no quieres te aguantas Porque ya te tengo aquí Y si no quieres te aguantas Porque ya te tengo aquí Ven, entregame tu amor Ven a darme tu calor Que el dolor me está matando Hasta que traje el balcón Me asomaste al balcón Soy yo quien te está cantando Entrégame ya tu amor Ya no te hagas telerogar Yo te prometo, negrita Que no te voy a fallar Yo te prometo, negrita Que no te voy a fallar No te voy a llorar No te voy a llorar No te voy a llorar Gracias.